La Ilustre Municipalidad de San Vicente te invita a pagar tu permiso de circulación 2023 de forma online, siguiendo estos pasos. Ingresa a nuestro sitio web www.municipalidadsanvicente.cl Haz clic en el banner Pagos Online. En la plataforma Vecino Digital, selecciona la opción Iniciar sesión o Pague sin registrarse. Luego, haz clic sobre el ícono Permiso de circulación. Para realizar el pago, sin sesión activa, debes completar el siguiente formulario. Una vez completado, debes hacer ingreso de tu RUT y patente asociada a tu vehículo, donde aparecerá el valor del permiso y si el vehículo tiene multas. Una vez realizado este paso, debes seleccionar el modo de pago, valor total o número de cuotas. Luego, serás derivado a WebPay, donde debes seleccionar el banco y el botón Pagar. El documento de tu permiso de circulación será enviado al correo inscrito en la plataforma, en un plazo de hasta 4 horas. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida. San Vicente de Tahuatahua. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.